Te doy la bienvenida a este canal diseñado para tu aprendizaje en el arte de la gelatina. El día de hoy te voy a mostrar cómo hacer paso a paso una gelatina decorada con cervatillos. Espero que la idea te guste y revise la descripción, ahí te dejaré la información de los moldes para que te animes a replicarla. Y como siempre te invito a que compartas este video, le des like, dejes tus comentarios y te suscribas para que me sigas acompañando en las próximas clases. En esta ocasión comenzaré engrasando el molde que usaré como base para esta gelatina. Como puedes ver, puse un poquito de aceite de cocina y lo estoy esparciendo con una servilleta que al mismo tiempo va retirando el exceso. La primera capa que voy a vaciar dentro del molde es de gelatina de leche en color azul que ayudará a que las decoraciones resalten más. En esta ocasión me pidieron que usara colores pastel, así que puse una mínima cantidad de colorante azul que es de grado alimenticio. Y ya que tengo el color listo, vacié la gelatina y la dejé refrigerar solo hasta que se me cuajara. Como te decía, los colores para este proyecto no deben de ser muy fuertes, por eso estoy usando un litro de gelatina cristalina para poder agregar el colorante en poca cantidad para obtener un azul muy clarito. Esta gelatina es la segunda capa que vaciaré dentro del molde y nuevamente la dejaré a que se me cuaje. La última capa es de gelatina de leche y esta la dejé en color blanco. Después de vaciarla, refrigeré la gelatina hasta que cuajara. Como puedes observar, en cada capa estoy usando una cuchara para ir vaciando la gelatina. Esta técnica sirve para que no se perfore la gelatina anterior, porque recuerda que entre capa y capa se deja solo a que se me cuaje. Una de las cosas que quiero mencionarte es que aunque no llené el molde, sí lo engrasé completamente para que al desmoldar la gelatina resfale y no se quede pegada y se rompa al ir bajando. Otra cosa importante es que como no llené completamente el molde, al desmoldar primero dejo caer la gelatina sobre mi mano para que no se dañe por el espacio que quedó vacío y después la paso a la charola donde la voy a presentar. Ahora voy a continuar con las decoraciones. Los moldes que usaré son de silicona flexible y como te comenté al inicio, te dejaré en la descripción las plataformas donde los puedes buscar. Si alcanzas a notar, los moldes de los cervatillos tienen unos detalles muy pequeños como son los cuernos, así que para evitar que se pegue la gelatina, con un cotonete engrasee esa zona. Aquí te estoy mostrando el colorante en gel que usaré para hacer el cervatillo. En esta ocasión elegí el color café que agregué a una porción de gelatina de leche, calculando que me alcance para las cuatro figuras. Ya con el color listo, vacié la gelatina en los moldes y lo refrigeré hasta que cuajara. Para hacer los tres tamaños de nubes, estoy usando gelatina en color blanco. Después de un rato cuajaron las gelatinas de los cervatillos. Para desmoldarlos, lo que hice fue abrir los moldes hacia los lados y empujé por la parte de abajo para que se despegara la gelatina. Con colorante café y un palillo de madera, estoy pintando las marcas que tienen los cervatillos. Al terminar, refrigeré las gelatinas para que secara la pintura. Para desmoldar las nubes, hice el mismo proceso de abrir el molde y empujar la gelatina. Ya para finalizar, acomodé las nubes dejando los espacios para poner dos cervatillos sobre la gelatina y dos sobre la base del domo para que no se vieran espacios vacíos. Y ahora te dejo con el resultado final de esta bonita gelatina que se podría presentar en un baby shower o para cualquier fiesta infantil. Espero que esta clase te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que aunque tal vez no tenga los moldes con los que estoy trabajando, en cada clase siempre puedes aprender técnicas o darte una idea para futuros proyectos. Por eso te sugiero que veas las clases que te comparto. Así que si no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Muchas gracias. Gracias por ver el video.